La Universidad Popular del Cesar da un importante paso hacia la internacionalización de su oferta académica con la firma de un convenio con la Universidad Estatal Península de Santa Elena de Ecuador. La Universidad Popular del Cesar sigue apostando al fortalecimiento de los procesos de internacionalización y la ampliación de la oferta académica para los docentes, estudiantes y egresados. Con la firma de convenios de cooperación como el establecido recientemente con la Universidad Estatal Península de Santa Elena de Ecuador, con el propósito de impulsar el intercambio académico, la innovación y el desarrollo de nuevas oportunidades educativas. Bueno, nos encontramos acá en la Universidad Popular del Cesar, realmente para firmar un convenio de cooperación interinstitucional en base a la creación de ciencia, tecnología, innovación, maestrías, doctorados y trabajar siempre pendiente del desarrollo de nuestras comunidades y de nuestra nación. Creo que es fundamental la formación profesional de nuestros estudiantes y también tenemos que fomentar la movilidad tanto nacional como internacional y la idea o la intención principal de estos convenios es fortalecerla entre las dos instituciones y que se contribuya verdaderamente a la formación profesional de nuestros estudiantes. Hoy firmamos un nuevo convenio del señor rector Robert Romero Ramírez y el rector de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena en Ecuador que nos permite ampliar no solamente la oferta académica en pregrados sino también en posgrados. Es una oportunidad de internacionalización curricular pero también de visibilidad de proyección conjunta que nos avizora un panorama de indicadores muy importante en los procesos de acreditación nacional e internacional. La Universidad Estatal de la Península de Santa Elena tiene un programa de enfermería acreditado, es una institución acreditada por el gobierno ecuatoriano de tal manera que va a ser un convenio muy activo y de importancia para nuestra universidad por la acreditación institucional.